Desarrollo de cursos M-Learning. Criterios de calidad. Criterios de usabilidad. La usabilidad móvil se aplica al concepto de facilidad de uso. De allí la palabra usabilidad. En servicios online con dispositivos móviles como los smartphones o tablets. El objetivo es tratar las características particulares de los dispositivos como pantallas más pequeños o cursos más pequeños en comparación con los ordenadores de sobremesa o portátiles y diseñar o implementar una página web móvil teniendo en cuenta estos aspectos. Algunas cuestiones claves al abordar la usabilidad es que la usabilidad móvil proporciona respuestas a cuestiones claves relacionadas con aplicaciones y sitios web para dispositivos móviles. ¿Pueden los usuarios manejar las tareas principales con la app o el sitio web? ¿Es el control por gestos intuitivo y fácil de entender? ¿Se puede usar la aplicación con varios sistemas operativos móviles? ¿Pueden navegar fácil y positivamente con una tablet o un smartphone? ¿Se puede rellenar fácilmente formularios o campos separados con el dispositivo móvil? ¿Funciona el diseño responsive igual de bien en todos los dispositivos? Enfoques de optimización La usabilidad móvil se puede aumentar optimizando algunos aspectos tales como Uso de botones que se pueden tocar fácilmente Uso de una navegación visible que se activa pulsando Contenidos primarios colocados en el centro de atención Evitar descargas innecesarias de datos Comprimir imágenes para reducir la velocidad de transmisión de datos Criterios de UX User Experience Cuando hablamos de UX nos referimos a la experiencia de usuario Se centra en el usuario en lo que éste quiere hacer con la aplicación móvil o en la pantalla Nos referimos a la experimentación antes, durante y después de interactuar con la pantalla del dispositivo móvil Es uno de los focos sobre los que se ha hablado del diseño de aplicaciones Sí, la app tiene que ser bonita y atractiva, pero con un buen diseño, pero también tiene que aportarle al usuario Tiene que mejorar su experiencia con la tecnología Para conseguir un buen diseño de UX tenemos que conocer bien a nuestros usuarios A nuestro target, identificar las necesidades y motivaciones del usuario cliente Y diseñar en consecuencia Tanto interfaz, contenidos como interacciones son foco de discusión para el diseño de apps Especialmente al mejorar la experiencia del usuario A continuación, compartimos una serie de buenas prácticas a tener en cuenta 1. Priorizar el contenido La capacidad de atención humana es realmente corta, de unos 8 segundos Si después de este tiempo no logramos impactar al posible usuario Es improbable que se pueda hacer con un poco más de tiempo Para que esto no suceda es importante mostrar el contenido o las funcionalidades de mayor importancia desde el primer momento El contenido secundario debe estar disponible en menús desplegables de terminología simple Para no confundir a los usuarios y de ser posible el uso de íconos preferiblemente Los dispositivos se limitan a espacios de visualización reducida Por lo que es importante tener en cuenta que menos es más Por esta razón debemos evitar elementos que distraigan al usuario al navegar por la aplicación 2. Navegación intuitiva Los usuarios deberían poder navegar a través de la aplicación sin ninguna explicación adicional Los usuarios carecen de paciencia para seguir procesos complejos No quieren perder ni su tiempo ni esfuerzo Se le ha de hacer el camino muy sencillo al usuario para completar cualquier tarea dentro de la aplicación Y se debe evitar obligar al usuario a dar saltos 3. Tamaños de botones en la pantalla táctil Es importante que los elementos de la interfaz y sobre todo los botones tengan el tamaño adecuado La mayoría del tiempo las personas utilizan sus pulgares para interactuar con la aplicación Hacer los botones muy pequeños pueden ser muchas veces muy frustrantes Al no ser certeros en clicar Por otro lado al ser muy grandes ocupan un espacio que puede ser importante para mostrar otro tipo de contenido No solo debemos preocuparnos por el tamaño sino por el espacio que pueden haber entre los elementos clicables Ya que al estar muy juntos se puede presionar por equivocación botones que te lleven a acciones no deseadas 4. Proporciona el control al usuario A la gente le gusta sentir que tiene el control de todo lo que hace Sobre todo cuando se trata de un aparato que nos acompaña en casi todo momento Dale la opción de poder controlar las notificaciones, cambiar la configuración, cancelar acciones, etc. Esto le da sensación de tener el control sobre el sistema 5. Contenido de texto elegible La clave de una buena tipografía en móvil es su legibilidad No es lo mismo leer sobre un escritorio que un dispositivo de 5.5 pulgadas Tiene que haber un equilibrio entre el espacio que se dispone y el tamaño del texto No se puede hacer muy grande ya que ocasiona saltos de líneas incómodos Perdiendo el interés por la lectura Al final, fatiga al lector Lo recomendable es mantener de 30 a 40 caracteres por cada línea para dispositivos móviles A su vez, no debemos olvidar mantener el espaciado entre elementos y los textos Un diseño limpio evita distracciones al momento de la lectura Y una mejor experiencia al usuario Criterios de UX User Experience Continuamos con las recomendaciones 6. Hagamos que los elementos de la interfaz sean claramente visibles Los usuarios no se privan de acceder a las aplicaciones por estar en los autobuses Automóviles como pasajeros, trenes, subterráneos, etc. Es vital tener el suficiente contraste entre elementos y el fondo Para que el contenido de tu app se pueda consumir desde cualquier espacio o lugar A la luz del día o en la oscuridad No es una tarea fácil, pero siempre podemos probarlo con los usuarios y medir el impacto 7. Controles de posición de las manos Hay estudios que demuestran que el 49% de las personas sostienen e interactúan con un solo pulgar Es importante considerar esta estadística al momento de diseñar y definir la ubicación de algunos de los elementos más importantes de la aplicación La conquista de una buena experiencia de usuario es considerar diseñar tu aplicación tanto para usuarios diestros como para los zurdos 8. Minimiza el ingreso de datos Escribir en dispositivos móviles puede ser molesto Ya sea porque las letras permanecen muy juntas y el autocorrector no siempre ayuda de la mejor manera Los usuarios siempre buscan las formas más fáciles de hacer las cosas Y nosotros no debemos cambiar esto Ayúdalos simplificando la escritura Acordando formularios Eliminando campos de ingreso de texto innecesarios Utilizando la opción De recordarme para el futuro O la opción de registro a través de terceros Personaliza el teclado dependiendo de lo que quiera solicitar del usuario Por ejemplo, si es un número telefónico Asegúrate que el teclado que aparezca sea numérica Así aceleramos el proceso y le brindamos una buena experiencia al usuario que utiliza la aplicación Criterios de interfaz de usuario En este aspecto nos vamos a centrar en el diseño de aplicaciones Pero desde la perspectiva del artefacto en sí Nos centramos en el dispositivo móvil Ya sea un smartphone, una tablet, una pablet, un widiable, etc. Nos centramos en lo que ocurre dentro de la pantalla Donde accede el usuario y donde no Aunque suele relacionarse con el diseño gráfico No siempre tiene por qué ser sinónimos Lo que sí atiende la interfaz del usuario Es el diseño de textos, contenidos, de consistencia del diseño y demás recursos Algunas pautas generales a tener en cuenta son Que los dispositivos móviles se utilizan en un contexto muy variable El usuario tiene muchas interferencias ambientales que pueden distraer su atención El usuario es consciente de que el tiempo de conexión tiene un costo económico Estos dispositivos se utilizan en general para desempeñar tareas concretas Y poco para navegar erráticamente También hay una gran heterogeneidad de los dispositivos en especial En cuanto a la diversidad de formatos de pantallas En el caso de que la interacción se realice mediante teclado Este suele ser difícil de manejar Por lo tanto, es mejor seleccionar opciones que escribir Si aún así hay que incluir campos de introducción de texto Es recomendable preinformar los campos Rellenarlos con el contenido más frecuente siempre que sea posible El estilo de escritura tiene que ser claro y conciso Más aún en el caso de aplicaciones dirigidas a otros de soporte digital El espacio en blanco puede conducir al usuario a pensar que no hay nada más en la página En lugar de líneas vacías de separación Es mejor introducir algún tipo de elemento gráfico Hay que evitar al máximo los pasos innecesarios O elementos que distraigan al usuario Como animaciones o banners La estructura de contenidos tiene que ser lo más plana posible Es mejor que haya muchas opciones y pocos niveles Siempre tiene que haber una opción de marcha atrás Y es mejor si complementamos Con un acceso permanente a las opciones principales de navegación En cuanto a la pantalla El tamaño de la pantalla de los dispositivos móviles Es mucho menor que el del escritorio Por lo tanto, es probable que un diseño Que se ve completo en el escritorio Necesita un scroll de un móvil O implique el trabajo con diseño responsivo Que viene a ser pues la característica De un sitio web De un diseño De poder adaptarse a cualquier Tamaño de dispositivo Básicamente en la pantalla Cualquier tamaño de pantalla También es recomendable No utilizar menús desplegables En pantallas pequeñas A pesar de que es preferible A que las opciones de menú Clicables sean demasiado pequeños Bueno, en cuanto al navegador Utilizar pues los navegadores Más usados por los usuarios Como Opera Chrome Por ejemplo No se tiene que utilizar marcos Ni frames Ya que suponen un obstáculo especial En el caso de pantallas pequeñas No utilizar ventanas emergentes De pop-ups No utilizar menús contextuales Muchos dispositivos Tienen un teclado muy limitado Se tiene que evitar La introducción de textos O solo pedir Lo estrictamente necesario Los dispositivos no tienen mouse Y el teclado es limitado La navegación tiene que basarse En el teclado Y otros elementos de activación A la pantalla táctil Cada vez son más Los dispositivos Que permiten la interacción directa Mediante los dedos O mediante algún tipo de puntero En cuanto al diseño De las cabeceras La cabecera es el título Que aparece en la zona superior De la pantalla Las herramientas de maquetación Y de programación Se refieren a esa cabecera Como título Algunas aplicaciones Fundamentalmente los navegadores Pueden utilizar la cabecera Como nombres de referencias Al generar favoritos Pero hay que tener en cuenta Que algunos dispositivos No muestran la cabecera O que aunque aparezca No siempre es detectada Por los usuarios En cuanto a la estructura De la página Al diseñar la página Es importante asegurar Que el contenido Sea visible al acceder Es decir Que no exista un elemento O espacio vacío En la zona superior Que impida ver Inicialmente el contenido Si el contenido Consiste en una imagen Debe haber algo Que sea visible Al acceder Antes de que la imagen Se descarga El texto alternativo Es una muy buena solución La página Tiene que mantener Su estructura Y resultar comprensible Sin gráficos Para los casos En los que el usuario Tenga las imágenes Desactivadas O si el tiempo De descarga Es largo En cuanto a la redacción De contenidos No es recomendable Introducir textos Muy extensos En aplicaciones Para móviles Por varios motivos La pantalla De los dispositivos Son muy pequeñas Y se generan Scrolls muy largos Y eso aumenta Notablemente El tiempo de descarga El uso de memoria Y el costo De conexión Para el usuario Adoptar un estilo De escritura conciso Este estilo Debe prevalecer Incluso por encima De los criterios De estilo corporativos Las frases Tienen que ser Directas Y precisas Los verbos Deben estar En tiempos activos Evitar el uso De las voces pasivas El contenido Tiene que estar Fragmentado En unidades lógicos Omitir las palabras Innecesarias Y evitar redundancias Por ejemplo Se puede utilizar PIN En lugar de número PIN Utilizar títulos Para fragmentar De manera lógica La información De la pantalla Y para indicar Al usuario Lo que viene A continuación Utilizar Párrafos cortos Abreviar Horas Y fechas Omitir Fechas Y horas Innecesarias Etcétera En cuanto a la tipografía Los dispositivos móviles Suelen tener Un número Bastante limitado De fuentes disponibles La mayoría De ellos Tienen un máximo De dos fuentes En cuanto A los enlaces La apariencia De los enlaces Puede variar Según el móvil El texto De un enlace No tiene que superar Tantos caracteres Ya que algunos dispositivos Pueden presentar error Con cadenas De caracteres Muy extensas El texto Del enlace Tendría que caber En una sola línea Una buena práctica Es limitarlo A 11 caracteres Como máximo Evitar las ambigüedades En las etiquetas De los enlaces En cuanto a las Multimedias E imágenes Como norma general Los gráficos Para móviles Tienen que ser pocos Pequeños Y sencillos Hay que tener en cuenta Además Que algunos dispositivos No soportan gráficos Y que el soporte De color Puede variar Entre 65,000 4,096 256,64 16,4 O dos colores Mantener la misma Paleta de colores A lo largo De toda la aplicación O la web Mantener la misma Gama de grosor De línea Para toda la aplicación O web Mantener un alto Nivel de contraste De colores Mantener la consistencia En el tamaño De las imágenes Comprobar el aspecto De las imágenes Cuando la orientación Del dispositivo Cambia Comprobar que las imágenes Encajan bien En pantalla Sin distorsionar O producir scroll Utilizar formatos De gráfico estándar Como PNG JPEG O GIF Otros formatos Tratar de no utilizarlos No utilizar mapas De imagen Asegurarse De que la página Continúa viéndose Bien sin gráficos Es así Que un tema Muy importante Vienen a ser La accesibilidad De contenidos digitales La accesibilidad Pues beneficia No solo A personas Que presentan Algún grado De discapacidad Como visual Auditivo O física También beneficia Otros grupos De personas Como personas De edad avanzada Personas que no dominan Un idioma Personas inexpertas O con dificultades En su entorno Personas usuarios De dispositivos móviles O alguna tecnología En especial Es decir La accesibilidad Beneficia a todos Las instituciones Académicas Pues de todo el mundo Están dando prioridad A la accesibilidad Y de hecho Es un criterio Importante Cada vez más valorada Por las diferentes agencias Y estándares De calidad De la formación Virtual Porque ayuda A garantizar Que los estudiantes Con o sin discapacidad Tengan las mismas Oportunidades De éxito educativo Sin embargo Muchas de estas Instituciones No se dan cuenta De que la adopción De principios De diseño Inclusivo En su enseñanza También puede mejorar La experiencia De aprendizaje Para todos Los estudiantes Incluidos Los estudiantes De primera generación Los estudiantes Internacionales Los estudiantes Que están de movilidad Solo por mencionar Algunos grupos De ellos Y obviamente El hablar De accesibilidad Pues es hablar De la Norma WCAG Que significa Web Content Accessibility Guidelines La universalidad De estas pautas Del W3C Que es La institución Que define Estos estándares Se pone de manifiesto Pues por el hecho De haber sido aprobado En 2012 Como estándar Internacional WCAG Tiene 12 lineamientos Los cuales Están organizados En principios Perceptibles Operativos Entendibles Y robustos Cada lineamiento Tiene criterios De éxito Medidos en tres niveles AA y AAA Use color Formato Y fuente De texto Accesible Herramientas Como el analizador De contrastes De colores Nos ayudará A detectar Contrastes De color Insuficiente Si a que Compara el color Del texto De los documentos Con el color De página De fondo De celdas De las tablas El resaltado El color De relleno Del cuadro De texto El sombreado De párrafos Los rellenos De formas Y smart art Los encabezados Y pies de páginas Así como Los vínculos Si el documento Tiene un alto nivel De contraste Entre el texto Y el fondo Más usuarios Podrán ver Y usar el contenido En cuanto A las fuentes Es muy importante La elección Del tipo de letra De nuestros documentos No tanto Porque pueda resultar Más bonita O atractiva Sino porque Pueda leerse Con mayor facilidad Para un estudiante Con dislexia La elección De una tipografía Adecuada Marca la diferencia Entre poder leer Correctamente La información Y no poder hacerlo Las fuentes Sin serifa Es decir Sin bordes Sin remates O sin adornos Son las más recomendables En este cuadro Pues podemos encontrar Las fuentes Que se recomienda utilizar Y las fuentes Que no Deberíamos utilizar Por cuestiones Justamente Del cuidado Con la tipografía En cuanto al tamaño Pues utilizar Al menos El tamaño 12 O el tamaño 18 En PowerPoint Muchas veces Creamos documentos Que incluyen Elementos visuales Como tablas Gráficos O imágenes Y no tenemos En cuenta Cómo afecta Eso a la accesibilidad De nuestros documentos Y cómo podemos Corregirlos El texto alternativo Es muy importante Para aquellas personas Que no pueden ver La pantalla O no la ven Con claridad Ya que permite Que los lectores De pantalla Les ayuden A comprenderlo Para ello El texto alternativo Ayuda a las personas Que usan El narrador de pantalla A entender El contenido visual Debemos agregar Pues texto alternativo A todos los elementos Visuales Que incluyan El documento Tales como Imágenes Gráficos Tablas Etcétera De este modo Los lectores de pantalla Podrán leer el texto Para describir la imagen A los usuarios Que no puedan verla Y aquí Algunas recomendaciones ¿No? Ser descriptivo Y sencillo No poner un texto alternativo Muy extenso No decir Foto de Sino ir directamente Con la descripción Si hay información crucial Como fecha Hora Lugar Enlace Pues Incluyamos Revisar la configuración De las tablas Es importante Verificar el orden Con tab Encabezar la tabla También utilizar O incluir El texto alternativo Evitar en lo posible Divisiones de filas O columnas No muestre Directamente La url En este caso Vemos dos ejemplos En la primera Donde se muestra Explícitamente La url Y en el otro Donde el texto Que debe Llevar a la url Ya está Hipervinculada Entonces la recomendación Es redactar En forma Al ejemplo B Usar estilos De títulos El uso de títulos Es fundamental Y hace que el contenido Sea mucho más accesible Para aquellos estudiantes Que necesitan usar El narrador de pantalla Estudiantes con poca visión O estudiantes con dislexia Ya que nos permite Crear documentos Que están bien estructurados Sean fáciles de navegar Encontrar contenido Y ayudar A completar las tareas Cuando preparamos Un documento En Word Por ejemplo Es fundamental Asignar el estilo Correcto Si es Un contenido De tipo normal Y si es un título Asignar los niveles De título Esto luego También nos va a ayudar A generar automáticamente Los índices Pero sobre todo Al momento De utilizar Lectores de pantalla Informará mejor Alguna persona Por ejemplo Con ceguera total De que Se trata de un texto Normal O corresponde A algún nivel De título Es decir Va a poder Saber Con qué Tipo de estilo Cuenta Un determinado texto En cualquier Lugar Del documento Etiquete Palabras De otros idiomas Por ejemplo Tenemos un documento En español Y Una palabra En inglés Esta palabra En inglés Será seleccionado Y deberá Precisarlo Que se trata De idioma Inglés De este modo Los lectores De pantalla Podrán Orientar Mejor A la persona Que haga uso Y quiera leer Este contenido Ejemplo De aplicación Selecciona Un sitio Web Y evalúa Si cumple Con los criterios Descritos En este Recurso De aprendizaje Autoevaluación De lo aprendido A partir De los contenidos Revisados En este Recurso Digital ¿De qué Hace algunos Años Los términos UI UX Y accesibilidad Se han ido Emparejando Cada vez más Con el diseño Web Internet Es un vasto Territorio Lleno de contenidos Pero no todos Cumplen los requisitos De usabilidad Necesarios Para ofrecer Una experiencia Óptima A los clientes Se describen Los principales Criterios A considerar Al crear Web Móvil Y o App Móvil Como Usabilidad Que es la facilidad De uso UX La experiencia Del usuario UI Interfaz De usuario Y accesibilidad Web